Dímelo, Adam JFW Especial dedicación, para el Ricky Romo No soy un santo, ni bueno, ni malo Ando más calmado, me críe en el barrio Que si soy de huevos, no quiere comprobarlo No busco problemas, pero no soy dejado Soy de mecha corta, si me tocan a los míos Por mi familia ando calmado, no en busca de líos Me enciendo en berguiza, como perro de pelea Si se acerca a mi casa, yo le hago como sea La historia en la vagancia, empezó por el cenizo Agarré escuela de calle, y no hice caso omiso De nadie me dejaba, muchos ya lo sabían Hasta mi jefecito sabía que era bien malilla No tengo a los míos, que a mí me respaldan No me gusta que hablen de mí a la espalda Las cosas de frente, aquí sobran los blanquillos Pues desde chamaquillo, he sido bien de hablillo La vida malandra, a mí me gusta Nada me asusta Me hallan si buscan En el cenizo a mí me miraban Yo no soy diablo Si la se la pagan Dejadme yo crecer, aquí me tocó nacer Muchos ya me conocen, a mí nunca me la hacen Yo soy bueno pa' cobrar, pero nunca ando de más Si se acercan a mi casa, a mí me toca reaccionar Soy un vato sencillo, hecho y derecho Yo no hablo mentiras, confirman mis hechos Pero a los 21 tuve que bajarle Un chaval once y yo me convirtió en padre Ya que andamos al tiro, chamendo a las norias Ya deje la calle, no nos trae peligro Ya le bajé el peligro Mi familia es primero Por eso chame no me quejo, porque así me enseño mi viejo Así me enseño el viejo Por eso se le recuerda, como he lamentado su partida Fue un 15 de diciembre que arrebatan su vida Aún me duele como aquel primer día Y desde ese momento se fue parte de mi alegría Desde entonces la familia está en mi cargo Aunque me caiga, me levanto, no me amargo Sigo firme porque queda tramo largo Estar con los que quiero, con eso yo me recargo Si fui mujeriego, eso pa' qué negarlo Ahora ando calmado, eso tuve que dejarlo Solo hay una mujer que en la gloria hizo sentirme Por eso con ella yo ando más que firme Un saludo, para el jefe, Ricardo Romo Campos Y para el tío, José Luis Romo Hasta el cielo, para mis carnalas Xochit y María Para mi jefa, que las amo un chingo Que siempre estaré para apoyarlas Para Fátima y Jesús Que cuentan conmigo, pa' lo que sea Para mis primos Ángel, Chuta, Manuel y Jorge Y pa' el Yoshio Que andan controlando Para mis chavalos Eitan y Ricardo Un saludo para Gloria Y sus chavalos Romero y Royce Así mero La vida malandra a mí me gusta Nada me asusta Me hallan si buscan En el cenizo a mí me miraban Yo no soy de agua Si la cel la paga Oh 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 Gracias.